La supuesta oposición en favor del medio ambiente, pues tiene que ver con el conservadurismo. No olviden que los conservadores, además de ser autoritarios y corruptos, su verdadera doctrina es la hipocresía, la doble moral. ¿Quiénes son entonces los que protestan? Pues los que están vinculados a intereses creados. ¿Es dinero o es pensamiento conservador retrógrada? No hay elementos, pero una de esas son los mismos que han destruido el medio ambiente en esa región. Porque ahí está Calica, precisamente. Nadie dijo nada. Nadie dijo, Greenpeace, ¿dónde estaba? Pues todas estas asociaciones, son muy pocas realmente las asociaciones que de manera independiente se preocupan por la naturaleza. La mayor parte de estas asociaciones, no solo en México, en el mundo, viven de administrar la destrucción del medio ambiente. Son unos falsarios. Entonces, no van a prosperar. Porque el pueblo es mucha pieza. Y ellos piensan que es el tiempo de antes. A ver, convocamos a 10 artistas famosos. Y decimos que se está destruyendo la selva y no al Trenmalle. Y ya con eso, paramos. Y eso lo apoyamos en campañas de medios de información. De la mayoría de los medios conservadores y de periodistas famosos como Loret de Mola. Estoy ya me está pidiendo explicación que por qué mi hijo se enriqueció. Debería de pedírsela a él. Pero yo podría decirle que mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto. Entonces, lo que hay detrás de todo esto son esos intereses. Pero afortunadamente se tiene el apoyo del pueblo. Y sí, se tienen todos los permisos. Nosotros no vamos a destruir la selva. No somos iguales en toda la ruta del Trenmalle. Sembrando árboles frutales, maderables, como nunca. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas. Nunca en la historia se había reforestado tanto.